Ten cuidado, no vaya a ser que ellos se hayan juntado para matarte, eh, Tico. Si, voy a salir así. Si, pasito, pasito. Vamos, Carlan. No, vamos a pushar muy fuerte. Digo, Tarkus. Oh, entró, Pipe. Ya, volví. Hay dos en medio. Amar, pues baja a apoyarlo a Tico. Creo que estoy bien. Oh, se vinieron en medio. Vamos a volver arriba. Oh, no, me agarraron. Auxilio. Okay. Bye-bye. Jeh. Wow. Bueno, ¿quién baja? Ya agarraron arriba Cura en medio Cura en medio Cura en medio Porque ya tienen los dos Uy, apenas Vete en medio, Tarkus, vete en medio Ay, ayúdale Si te querés quedar en medio Cuidado ya no lleno en mana Cuidado ya no tengo más Tengo que regresar Cuidado ahí, Tico Que va a ser contra dos Huye, huye, huye Cúrame a mar No tenía mana Pero ahorita Perdimos arriba Cura en medio Cura en medio Cura en medio Ahorita voy top Porque No Vamos a dejar acá arriba Allá abajo Bien Voy a tener que usar Ah, lo agarraron Oh, lo van a agarrar Es que no tenía mana Por sin salió Que le hicieron el flip Le hicieron el flip Ajaja ¿A dónde va? ¿A dónde va? Bárbaro Ah, me van a matar Vale la pena Cuidado No, Tarkus Cuidado No, Tarkus Bueno, aguanté lo más que escudo No, está bien Considerando la que trae Como suerte un verbo Aquí tengo a Watchtank, man Ahí voy Tengo Dos más No, uno más Agarramos campamentos Ok Esto, bueno Después de campamentos Voy a regresar arriba Deberíamos de mantener las líneas Si regresemos a los carriles Hasta que lleguemos a 10 Nos podemos Vamos a la unión Va Está bien arriba Está bien Hay que mantener carriles Hasta llegar al nivel 10 Ya no van a llegar Ya no van a llegar Ruben, ¿qué opinas? Eh, no sé Ahorita te sigo viendo Está difícil Ya no van a llegar Tarkus Ahí les van a ir Corren, corren, corren Tienen 10 ellos Sí Me ha dejado Morir No Estaba tratando de agarrar A todos los demás Ya me mataron entre 3 Ahí Yo soy Galvan Sí, aquí estoy Vienen hasta Para arriba Pero vienen de 3, 4 Ya te quedo Ahí está Ahí está Wow Tengo que irme Tengo que irme Eeeh Se abrió Y Se abrió Voy a dar Ahí te dije Salud Ahorita Todos venganse a bot Y aquí los esperamos Ok Vamos para allá Este, ¿si puedo? Sí Ay Si se mata Ahí está Eh Eh, que onda en bot, que bien bot. Aquí van a venir, hasta tienen que agarrarla. Ahí vienen, ahí vienen, háganse para atrás. Cuando se junten voy a tirar el ultra. Si pero hasta que vengan. Ok. Están en medio y arriba, empujando. Ahí está. Se metió uno. Vamos, dos. Wow, 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 wow. Rayos. Nooo. Iiii, nos agarramos tres. Hijo de mi, no tienes que ir. Dale. Eh, cubran en medio. Son siete segundos que tienen que cubrir. Sí, en medio. Ya deberían de estar ahí, agarrándolo. Eh, güey. Cuidado, Tarkus. Huye de ahí, Tarkus. Hay tres ahí. Tarkus. Nada te salvó. Jajaja. Justo a la fuerte me tiró. Jajaja. No, no. No, no. Ah, claro. He agarrado contra mi los Jajaja. Ah, eso. Ok, hay que ir en medio, digo hay que ir arriba o abajo para evitar que sigan empujando. Pero no te hay que agarrar el campo este. Vamos a agarrar los de otro. Si. Voy a ayudar a Bala si quieren, no sé. No sé, aquí está junto al Starhook. Voy a estar arriba. Ahorita vamos todos arriba todos. Ahorita todos deberíamos estar. Ok. Vamos en top con los demás. De seguro también agarran los de esta abajo. Hoy de nuevo regresamos. Ellos van abajo parece. Bueno, está por lo menos cae alta. Vamos a regresarnos. Pero todos en bola hasta abajo. Eh, sí. Todos abajo. En nuestra base, no vayan a cruzar. Pero quiero estar por atrás. No. 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 No salto. Yo le dije que saltara. Rayos. Bueno, ya se desligaron Ya van a los tempos Vamos a mid Vamos a ir abajo, ya somos 3 Ahora hay que defender en medio Cuidado Ya se, esta bien calentito aquí A ver, todo lo que me lleve de que Amarras y de diamantes y te congelas Oh, ya están dos niveles arriba y ya está Yuka Si, esta fuera Pero... Great move to Heroes of this form team too Con algunos fuertes y... Si Si Si, tenemos que hacer un stand Asi paloma Wipe them out Ya no voy a tirar tanto Ahí ven el ultra Ahí ven el ultra Rayos, me pusieron a bailar No se puede destruir el enemigo de tu fuerza 3 a 2 le ganamos esto por lo menos Si, pero si, asi empieza Lo importante es ganar el siguiente Draven Terminaron? El de arriba, el de ellos Ahí se van ellos Mejor vamos el hasta abajo ahorita Me voy a quedar a medio camino para cuando ellos vayan para abajo Si Ahí lo agarro No, no atacos Juntos, juntos, juntos Ahorita Ahorita outnumbering Nos Vamos a ir aqui abajo y si nos anotamos los matamos Y ya tienen 20 entonces también Con este es con el que falla Todos están arriba Hay que ir a defender Vamos a defender, dejen los minions ahi que avancen solas No se la matamos antes ¡Aaah! Guayos Vamos arriba, déjenme Siente, sí, taclos, taclos ¿Qué pasó? Está bien calientito Allá sí, aquí no ¿Entras? ¿Aquí? Toma abajo al medio Creo que en medio Lo que podríamos hacer es quedarnos acá y esperarlos, hacer una emboscada Sí, por aquí hay que esperarlos Por aquí hay que esperarlos Dos de un lado, dos del otro y del medio ¿Y tal no era? Están rebeliando ¡Oh miren! Ya están agarrando en la arriba ¡Dado! 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 Este es sobre estudiante De que unos estudiantes que van a un pueblo desanimado Al medio, al medio, al medio No tan cerca de estos Pues aquí están todos Uy, tengo que agarrar agüita porque me dejaron sin health Wow, 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 wow Ah, no, ya estuvo Ahí ya con este ya puchean al core Digo, lo podrían hacer ellos, directo, no necesitarían agarrar el dragón Ya era una peli Bueno, fue un honor haber jugado con ustedes Ni siquiera necesito ver el final Ay, los estules estuvieron pesadotes Si Gracias por ver el video.